Me da mucho gusto poder saludar esta mañana a la diputada federal del Partido Verde Ecologista de México, Ruth Zabaleta. Ella es integrante de la Comisión Especial del Caso Iguala. Diputada, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días, Jaime. Muy bien, un saludo a su auditorio. Muchas gracias, diputada. Le quería platicar con usted para que nos comentara. Esta semana fue muy importante para la comisión porque se reunieron con autoridades del gobierno federal y posteriormente con el gobernador Ángel Aguirre Rivero. ¿Nos puede comentar lo que sucedió primero para llevarlo en orden cronológico? A inicios de semana se reunieron con el secretario de Gobernación y otros miembros del gabinete para platicar sobre lo que está aconteciendo en el caso Iguala. Claro, en una primera reunión se nos informó de las investigaciones que lleva a cabo principalmente la PGR y la búsqueda que se estaba haciendo respecto a los desaparecidos. Nos dieron un pormenor de las zonas que se han estado buscando, los operativos que se han realizado y el seguimiento de los hechos desde el punto de vista de la investigación de la PGR. Se dieron ahí algunos datos que los diputados tomamos en cuenta para poder tener la reunión posteriormente con el gobierno estatal. Cuando se reunieron con el gobierno estatal, ¿de qué platicaron con Ángel Aguirre? Bueno, más bien, ¿de qué platicaron ellos con nosotros? Porque en realidad prácticamente fueron cuatro horas en donde cada uno de los funcionarios estuvo exponiendo los hechos que ellos investigaron y que ellos estuvieron enfrentando el día del problema y a otro día y posteriormente. Ellos dieron, por ejemplo, el procurador dio un informe muy, muy detallado, más de 40 minutos, respecto a lo que había sucedido prácticamente hora a hora, minuto a minuto. O sea, lo que ellos vieron, lo que ellos escucharon y lo que ellos intervinieron en su momento y posteriormente lo que estaban investigando. El secretario general de gobierno igual también nos dio un informe de lo que él estuvo participando y el de derechos humanos, pues lo que había acontecido posteriormente a los hechos y la de desarrollo social, un informe muy detallado de la atención a víctimas y a las familiares que ya se les está otorgando, 25 heridos, 43 desaparecidos y 6 muertos. Diputada, una vez escuchado a los dos en las reuniones, tanto del gobierno federal como de las autoridades locales, ¿con qué se queda usted? ¿En dónde falló? ¿En dónde están los errores? ¿Dónde hubo omisiones? ¿Dónde está el reparto de culpas? ¿Con qué se queda usted en este primer encuentro que tienen con ambas autoridades? Bueno, independientemente del reparto de culpas, lo primero que nosotros estamos visualizando como comisión es la impunidad que ha existido en Guerrero. O sea, la falta de procuración de justicia ante denuncias anteriores de todo tipo hasta de haber estado investigando por tres ocasiones al presidente municipal de estar coludido con el crimen organizado y no tener pruebas para poder consignarle. Otras investigaciones respecto a desapariciones, asesinatos, otro tipo de cosas que han sucedido y que no se habían investigado a fondo y que habían quedado como una bola de nieve que se fue creciendo y bueno, consecuencias como estas de lamentablemente ya los policías directamente con uniforme y todo estar enfrentando a los estudiantes, pues pensamos que también viene como parte de lo que ya venía sucediendo en Guerrero. Segundo, la cuestión de por qué en ese momento la autoridad no tomó, la autoridad estatal no tomó precauciones para que el presidente municipal de Iguala no se fuera, porque él es clave para saber qué pasó con los jóvenes, qué sucedió ese día, aunque él, según dichos del gobierno estatal, no haya querido tomar la llamada hasta la una de la mañana. Hasta entrevistas dio, ¿no? El presidente municipal. ¿Hasta qué? Hasta entrevistas dio dos días posteriores. Todavía fue al cabildo y bueno, a decir también del gobierno federal, se había pedido que se le cuidara para que él pudiera declarar y hacer este, pues decir qué es lo que había pasado, nada más que la contestación, dos contestaciones que no satisfacen para nada a la comisión, es obvio que digan que porque tenía fuera o no lo detuvieron, y segundo, que nos digan que se les fue así, con esas palabras, o sea, cuando se le exigió, yo no fui de las que lo exigí, pero varios compañeros de la comisión que me antecedieron en la palabra, era constante la pregunta de, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no lo tienen detenido? Hasta que ya tanta presión para el procurador dijo, bueno, se nos fue, no supimos por dónde se nos fue. Entonces, ese tipo de cosas pensamos que es una, no solo omisión, sino también ya es responsabilidad de parte del gobierno estatal haber permitido que eso sucediera. Y tercer lugar, nos parece que este problema no solamente está afectando al Estado de Guerrero y que en ese contexto debería de estarlo analizando tanto la autoridad estatal como la autoridad federal, porque el problema de Iguala ya se ha convertido en un conflicto internacional, en donde incluso todo lo que se había hecho anteriormente, todo lo de las reformas estructurales, todo lo que estábamos previendo para crecimiento económico, se ha venido abajo con una serie de eventos que eran ajenos a este tipo de trabajo, y por este caso de Iguala en particular, pues está hundido, está escondido, ya no son las reformas estructurales, sino ahora es la actuación bárbara de los mexicanos en lo internacional, o sea, no es solo Guerrero, no es el gobernador al que señalan, sino es el gobierno federal, al presidente Enrique Peña Nieto y a todos los que aquí habitamos como mexicanos. Estamos platicando con la diputada Ruth Zabaleta, diputada federal del Partido Verde Ecologista de México, integrante de la Comisión Especial del Caso Iguala. Diputada, las salidas que se tienen, las salidas en lo político, hemos visto una propuesta del Partido de Acción Nacional del Senado de la República que se centra en la desaparición de poderes en el estado de Guerrero, se han señalado, se han hecho varios comentarios sobre la permanencia o no del gobernador Ángel Aguirre. ¿Qué es lo que la Comisión ve para adelante y para seguir caminando en el esclarecimiento de estos hechos? Miren, Jaime, precisamente eso, no politizar por parte de la Comisión, como Comisión no nos hemos pronunciado ni a favor ni en contra de la desaparición de poderes, pero yo en lo particular le puedo decir varias cosas, o sea, en lo particular creo que la desaparición de poderes está sustentada quizás en algo que saben los del PAN y nosotros no sabemos, yo en lo particular lo que he visto ahora que visitamos Acapulco y que allá tengo a mi familia, en algunos lugares hay gobernabilidad, o sea, la desaparición de poderes creo que se sustenta de informaciones que quizás nosotros no tengamos porque el propio gobernador ha manifestado que más del 50% de los municipios están intervenidos por el crimen organizado y eso puede ser un motivo, porque si eso está así quiere decir que los tres poderes tienen conflictos fuertes, entonces no sé qué vaya a analizar el Senado en base a qué datos vayan a desaparecer los poderes, pero lo que me parece delicado es que después de desaparecer los poderes, que sería una experiencia que no hemos vivido en la época moderna, tendría que cuidarse muy bien el vacío de autoridad que pueda generarse, o sea, no debe haber vacío de autoridad en ningún momento, tiene que ser algo muy pensado, fríamente pensado, y enfrentarlo con todas las fuerzas políticas y los actores de poder en el Estado, porque si no eso va a ser un mayor caos desde mi punto de vista. Segundo, parte de los conflictos, porque no es la primera vez que pasa una cosa así, desafortunadamente en Guerrero, se ha solucionado con la renuncia o con la petición de separación del cargo del gobernador, y se queda alguien que pueda tener legitimidad para convocatoria y para poder sentar a todos en la mesa y poder enfrentar la crisis. A mí me parecía que esa era una solución más viable en este momento, menos violenta, pero vamos, otra vez le insisto, no sé por qué hay otro tipo de informaciones en las comisiones bicamerales, o sea, la Comisión de Seguridad Nacional, por ejemplo, la información que tenga el propio Partido de Acción Nacional. Yo he sido muy cuidadosa en decir que lo de la desapresión de poderes tiene que analizarse muy bien y tiene que enfrentarse con la colaboración del gobierno federal, el gobierno estatal y todas las fuerzas políticas que estén ahí, pero si hay otro tipo de circunstancias que hayan investigado y no lo sabemos, pues no podría decirle algo así que lo esté motivando, ¿no? La otra cuestión es cuidar muy bien que los municipios que no están contaminados todavía en ese aspecto, pues también se les pueda fortalecer como institución, insisto, para que no crezca la ingobernabilidad. Ruth Zabaleta, por último, ¿cuáles serían los alcances que tiene la Comisión una vez que se alleguen de todos los elementos que tiene esta situación que ocurrió el pasado 26, 27 de septiembre en el Estado de Guerrero, particularmente en Iguala? ¿De aquí cómo caminan? ¿Cuáles serían las vinculaciones que tendrían? ¿Elaboran un reporte? ¿Qué pasa? Elaboramos un informe ante el Pleno y tenemos la consigna, la facultad otorgada por la Junta de Conocción Política de proponer cuáles acciones se deberían de realizar. Esta comisión es una comisión poderosa porque ante el Pleno puede decir que estamos de acuerdo con la desaparición de poderes, por ejemplo. O sea, después de que realicemos todas las investigaciones, valoremos todos los elementos que se nos están dando en la investigación que estamos realizando, la comisión puede emitir su informe, pero en el informe contener algunas acciones que se tengan que realizar hacia el Estado de Guerrero. Pues Ruth Zabaleta, diputada integrante de la comisión del caso Iguala, diputada federal por el Partido Verde Ecologista de México, muchas gracias por atender esta comunicación muy importante y nos da luces sobre todo lo que está ocurriendo y también la complejidad de un tema que es muy, pero muy preocupante para las instituciones en México. Así es, Jaime, le agradezco mucho la entrevista y estamos a sus órdenes cuando necesiten que nosotros estemos participándoles de la información con mucho gusto. Muchas gracias, diputada, que estén muy bien, muy buenos días, buen fin de semana. Buenos días, muchas gracias. Hasta luego, es la diputada Ruth Zabaleta, diputada federal por el Partido Verde Ecologista de México.